Bueno, de Zatayem, ahí está, yo sé, yo sé a mí también. Bueno, para reforzar Yerema, de todo a Misael, de Zatayem, vamos a hacer esta Mishnah. ¿Qué tal, Suri, querido? Bueno, esta Mishnah nos enseña, estamos, Pérez 4, porque retomamos, porque después de Tijávea hicimos otro shiurim, Pérez 4, Mishnah 18. Esta Mishnah nos va a enseñar momentos especiales. Momentos especiales. Y es impresionante, es muy amplia, amplia no quiere decir grande, amplia quiere decir que abarca muchas cosas. Y dice así, la Mishnah 18, en alguna dice 23, pero es la 18 de las Mishnah y en normales. Dice, Rabí Shimon Benelazar Omer, Rabí Shimon Benelazar dice, Alte la cerca, veleja, ve ya caso. En la Mishnah nos viene a enseñar cosas muy especiales, que es lo que vamos a ver ahora. Lo voy a traducir primero y después lo vamos a meter en cada cosa. Alte la set ja bereja, ve ya haazo. No quieras apaciguar a tu amigo o compañero en momentos de furia, nervio, enojo. Ve al ten ajemenu, ve yaa, y meto, mutale fanab. Y no quieras consolarlo en el momento que el muerto está delante de él. Y no le preguntes detalles en el momento que está haciendo promesas o juramentos, en nuestro idioma también. Y no trates de verlo, o no trates de que él te vea, que no lo mires, en el momento que él está arruinado. O en el momento que le fue mal, o en el momento que está pecando. En español sería así, todo español. Rabí, Shimon, hijo de Lazar, dice, no quieras apaciguar a tu amigo o compañero en el momento de nervio, furia, enojo. Digo, porque son sinónimos y a veces la gente lo llama diferente. Y no quieras consolarlo en el momento que su muerto, su muerto se refiere a los siete, normalmente, lo alén, lo aléjén, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, hermano. En el momento que su muerto, que le está llorando, está delante de él, no quieras consolarlo en ese momento. El consuelo es una misión de la tola, pero en ese momento no. Y no le preguntes detalles en el momento que está haciendo un juramento o promesa, y no quieras verlo, no procures verlo en el momento que él está arruinado. Muy bien, ¿qué es esta Mishnah? Acá la Mishnah, si se fijan, habla de cosas buenas, pero que el momento hace que no sean buenas. Mirá, vamos a agarrar, la Mishnah tiene cuatro partes. Vamos a tratar de resumir, de ser amplios, de ir de lejos hacia el objetivo. Primero habla de calmar al que está nervioso. La intención es buena. Pero en el momento no. La segunda parte habla de una misión de la Torah, de consolar al deudo. La gente está desconsolada, se murió un pariente, y no tiene respuesta, no tiene pregunta, come lenteja, come huevo, con todo lo que explica, dejar sobre eso. Y yo lo quiero consolar. No, pero en ese momento es malo. En eso callate la boca. En el momento que está delante muerto o no. Segundo, tercero. Preguntarle para salir de la duda, a ver, esto que estás diciendo, prometo tal cosa, para entenderte mejor. Yo te quiero entender, entender, está muy bien. No, en el momento que está prometiendo no le preguntes nada. Y tratar de acompañarlo en un momento que él está mal, ¿está bien? Habla generalmente o puntualmente de que pecó o está arruinado, que no se sienta solo. Sí, bueno, en ese momento no lo hagas. Con qué dice la Mishnah. Hablo de cosas, se puede decir cosas buenas, pero que en el momento que elegiste para hacerlo no son buenas. Entonces vemos, eso es lo que nos enseña acá la Mishnah. Y todo esto, ¿de dónde lo aprende? Todo esto lo aprende de la Torah. Vamos, hay una misva muy importante que se llama emular. No es un verbo que usemos nosotros. Y capaz no todos saben puntualmente qué es lo que significa emular. Emular es imitar. Hay una misva de imitar a Borebalam. Sí, así es. El Rambam, en esta palabra única que acabo de decir en español, hizo todo un tratado que se llama Arahot de Ot. Ley de los temperamentos humanos, que es la base de la mayoría de libros de musar, de ética y reflexión y comportamiento judío, que habla de imitar a Borebalam. La palabra imitar la conocemos. Se llama emular porque imitar puede ser un imitar tipo burlón. Emular es ver una acción realmente noble, digna de imitar. Y yo voy y la hago igual. Emular es eso. Borebalam, lo que hizo, parece que estudió Torah. Por eso es lo que hacemos. Entonces acá, esto que nos acaba de decir Ramb, todos aprenden de la Torah. No es que a un haham se le ocurrió. Si se le ocurrió, igual está muy bien, porque viene de una palabra de un sabio que quiere transmitir a las generaciones y demás, un concepto que dice, mira, esto yo me di cuenta de la vida, que si alguien está nervioso no la hable, espera que se enfríe la pava, que se calmen los calores, cada uno tendrá su expresión. El horno no está para bollos, dice la expresión campestra argentina, gauchesca. No es el bollo de ni de verduras ni de berenjena, pero normalmente hay que decir, mira, callate, déjalo pasar, porque el horno no está para bollos. Bueno, acá vemos que en el año 1900 decimos eso, 2020, y esto está hace 1800 años y ya te está diciendo de una forma más elegante. Entonces, todo esto, que son muy buenos consejos, que si el rabo lo hubiera dicho de su cabeza, igual está muy bien, ahora, el rabo va a diar mi bartelura, que siempre leemos y estudiamos, nos enseña de dónde lo saca. Mirá que interesante. Primer parte. Alteracet, javeret, 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 acaso. No quieras apaciguar a tu compañero un momento de furia, nervio, enojo, ¿está bien? Repito que lo llamé de una forma diferente, porque a veces, mismo acá, hay gente que escucha de otro país, otros escucha grabado, entonces capaz si uno dice nervioso, la gente no entiende que nervioso, capaz furioso sí, capaz enojado, en este caso son todos sinónimos. ¿Y qué es lo que te dice? Muy bien. No quieras apaciguar a tu compañero un momento de enojo. Tu compañero puede ser tu marido, puede ser tu esposa, puede ser tu hermano, puede ser tu socio, puede ser tu mamá, ¿está bien? Esto es lo que normalmente está diciendo. ¿Y qué dice? ¿De dónde aprende esto el jajam? Que repito por tercera vez por mí, que si lo hubiera dicho en su cabeza igual está muy bien, porque es una cabeza de Torah. No, ¿de dónde viene? Esto viene de la Torah. Dictiv, panay elejo, anijotilaj. Amar lo acabo yo lo juro, en moyeam ten, ayer abru panim y elzame. En el momento que vamos a ubicarnos no geográficamente, nada más, sino a nivel momento, cronológicamente, el pueblo de Israel, monte Sinai, hizo el Cerro de Oro por desesperación, calculó mal, contó 40 días inclusive, era exclusiva, y ayer los quiere destruir, le está hablando con Mollé, y Mollé quiere apaciguarlo a Boroná, no, está ahí no lo destruye, Boroná le dice, mirá, dejame que correte, correte que lo destruyo, y entonces Mollé piensa muy bien, dice, ¿cómo? Ayer, yo soy un obstáculo para Ayer, ¿cómo correte? Dejame, dejame, amenazame, agarrame, acá me está dando la posibilidad que quiere que los defienda, y los defendió, vino ayer, le dije, dejame que los destruyo, porque hicieron, ¿qué decirle? Para entender minutos un poquito, idolatría, a nivel pueblo, Dios, es como infidelidad, un marido puede decir, mirá, qué mal que plancha la camisa, la milanesa siempre, y la tortilla siempre quemada, todas esas cosas se perdonan, ¿está bien? Bueno, en cada uno, pero de repente la infidelidad es algo terrorífico, ya se rompió el pacto que había entre ellos, y acá va a ser un becerro, viene ese queja, queremos agua, queremos comida, queremos cusa, queremos carne, bueno, todo eso, y perdona, pero de repente, el otro tema de infidelidad, el becerro, vemos que veía un poco de rufa, acá tiene el enjatatán, es muy difícil el tema de perdonar, entonces, Moshe viene a hablar, y ayer le dice, pará, no es momento, paná y el ejo, mi cara se va a ir, ahora vamos a ver que es cara, si ayer no tiene cara, vean hijote, y te voy a escuchar, acá te lo explica, qué es, amarlo a causa de los jules, Moshe, le dijo a se llama Moshe, Amten, el famoso este en Cotur, que decimos, Amten, Amten es Esperá, acá está, Amten, Amten, Esperá, allí abrupa, pará que pase el momento, ahora no puedo escucharte, después viene Moshe, y le habla, mira Borreolam, si vos los matás acá, van a decir, los egipcios, mirá, no los puedo mantener en el desierto, entre los pueblos, al final es un dios que lucha allá, pero después cae, es decir, ayer sabe todo esto, no es que Moshe ganó una pulseada, ni ganó ni pulseada, sino que hay un momento para todo, acá nos enseñó algo muy interesante, que no alcanza nada más con la intención, no alcanza nada más con la buena intención, lo tenemos que saber ubicar, en tiempo y espacio, interesante, el rey Salomón escribió tres libros, uno, el Cantar de los Cartares, famoso Shira Shirim, otro, el Michelet de los Probabilos, que acá lo mencionamos mucho, y uno más fuerte, se puede decir, con más profundidad, de alguna manera, que es Coelet, el famoso Eclesiastes en castellano, que suena raro en español, pero es el Coelet, es el que dice, no hay nada nuevo bajo el sol y todo, el capítulo 3 de Coelet, invito, después de llegar, quien quiera investigarlo, lo puede ver en la enciclopedia, la Biblia en castellano, googlearlo, capítulo 3, es súper interesante, tiene dos columnas, y habla de, justo de esto, habla de momentos, dice, momento de abrazar, momento de rechacerlo, desabrazo, momento de besar, momento de escaparse, de lo beso, momento de construir, momento de destruir, así sucesivamente, y hay muchos peruchín sobre eso, explicaciones, que está con el infinitivo, o no, la letra, el orden, entonces, acá es muy importante eso, ahí empieza diciendo, se hicieron muchas canciones, y pasacalles, y versículos, y salvo mucho, hay un momento para cada cosa, acá abajo en la tierra, bajo el cielo, así empieza, hay un momento para todo, la Mishnah nos enseña eso, que no alcanza nada más, con la buena intención, hay momentos para todo, hay momentos para, ahí dice, momento para callar, momento para hablar, a veces la persona, porque habló, hizo paz, entre dos, hay gente porque habló, hizo la guerra, hay gente porque se cayó, cuando necesitaba su opinión y palabra, hizo una guerra barba, hay gente porque se cayó, menos más que se cayó, porque si no, se empezaban a pelear de vuelta, los que les costó tanto tiempo amigarse, entonces empieza, la calls man va it, hay un momento, en tiempo apropiado, la call jefes, para todo cosa, acá abajo del cielo, entonces la primera parte de la Mishnah, que estamos analizando y estudiando, primero me dice, ¿hay un momento de nervios de otro? Ojo, si viene el otro y en un momento era un cuchillo, una lanza o voy a revolver algo, pues seguro que hay que pararlo, pero en ese momento, que está fuera de sí, y la Guimar habla mucho de esto, dice que en el momento, que cada uno de nosotros puede, haberlo tenido, puede ser que lo tenga, puede ser que, le pase diariamente, puede ser que le pase, la Mishnah más adelante, habla de cuatro tipos de personas, de esto ahí, se pone rápido nervioso, perdona rápido, se pone lento nervioso, y perdona lento, se pone rápido nervioso, y perdona lento, y se pone lento nervioso, y perdona rápido, y califica, y analiza y califica cada una de ellas, en esta primera parte, conclusión, ¿qué me llevo para la vida? Si hay un momento de nervios de alguien, mismo de vos, en este caso, hablan de dos protagonistas, no quiero, no, mira, te explico, el otro lo ves que está hirviendo, va a revolver un jarrón, en cualquier momento, ya le pegó la mesa así, rompió la computadora, está mal lo que hizo, y no, no te va a explicar lo que pasa, no, en ese momento, mejor nada, porque no va a entender absolutamente nada, si hay que tomar otra medida, se hará, también, alejar a los chicos, no sé, cada uno sabrá, pero en ese momento, tratar de explicarle, está fuera de sí, si está fuera de sí, entonces, si no está acá, como voy a poner puló, pero no, de allá, te lo pongo, voy a satélite, no, tiene que estar acá, para ponerse, bueno, él no está acá, él está fuera de sí, se dice así, está fuera de sí, entonces, si está acá, entonces, vas a maquillar un, un maniquí, y se aprende de volar a la mano, segundo, no lo consueles, en el momento, que el muerto, está delante de él, esto pasa, ojalá que vivamos todos 120 años, pero pasa muchísimo, yo me acuerdo de haber aplicado esta Mishná, muchísimo, en ese momento, que vas, o al velatorio, o a la casa, o al pasillo del hospital, nos pasó a todos, gente normal, que tiene un deseo, a nadie le gusta, o no a todos le gusta, pero bueno, hay veces que hay que ir, hay que estar presente, hay que acompañar, la mejor compañía, es la presencia y el silencio, está bien, te habla el otro, contesta, por eso, el que está de duelo, come lenteja, ¿por qué? y huevo, lenteja y huevo, son dos comidas, de duelo, uno, porque es redonda, perfecto, así explica, la salajón de Abelut, y aparte, porque vos agarrás un poroto, tiene como una boquita, agarrás una arveja, tiene como una boquita, agarrás un garbanzo, tiene como un piquito arriba, la lenteja no tiene nada, no tiene boca, no hay como explicar lo que pasó, no entiende que pasó, entonces, seguro que capaz tenés un don de habla, y todo eso, pero en el momento que está el muerto delante de él, que se llama Onén, no está ni de luto todavía, no, Dios es bueno, ya sabemos que Ayem es bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a mi abuelita? entonces la gente se vuelve loca, entonces en el momento, acompaña, con el silencio, sabete ubicar, no tiene, es una misbah de la Torah, misbah de la Torah, como ayunar y un kippur, consolarlo, pero no es ese momento, en ese momento capaz hay que acompañarlo, no consolarlo, después tenés siete días de abelut, ahí sí, tres días para el llanto, siete días para consolarlo, consolarlo, treinta días de duelo, y después del año, si es el padre amado, listo, pero en el momento que está el muerto delante de él, no trates de consolarlo, ¿de quién se aprende esto? Dice acá, el rabo, Bellata Hurván, justo, en el momento que se estaba destruyendo el Betamigdash, hace tres días, nueve de A, Cabiahol, Ayá, Caballero, Jumitabel, Ayem se mostró, vieron como en el, Ayem Suf, en la apertura del Mar Rojo, se mostró como un guerrero, en el monte Sinay, en la entrega de la Torah, se mostró como un anciano lleno de sabiduría, en ese momento se mostró como que está luctuoso, no sé si un manto de arpillera, ceniza a la cabeza, pero la visión era como que él estaba de luto, Bichum, Malajé, Yareb, Lerahamó, los ángeles celestiales que acompañan a Borolam, Yaret, son de la compañía de la corte real, digamos así, quisieron consolar a Borolam, Berrú a Jacobes, y el Espíritu Sagrado, Mejivan, Alta Aistr, y el Jaminé, ayer le mandó a decir, con una, una voz, de, digamos, de Ruba Jacobes, que es mi inspiración divina, que le dijo a los Malajim, ahora no, no me consuelen, entonces de ahí se aprende, no consolar en momentos de desgracia, se puede acompañar, se puede estar, sí, pero tratar de decir, no, es bueno, todo eso después, o después te cerrás la puerta de todo, si no. Tercero, Al, Tish, Al, Lo, Beshadnidro, en el momento, una persona se puso nerviosa, empezó a jurar, mira, nunca más, hay un chiste, que una vez vino, abrieron la puerta, y estaba la, una suegra, lo traerraban y hicieron en un libro, Casados o Cansados, abrió una suegra, abrió la puerta, y estaba Azuela, haciendo la vertical, yo no suele contar chistes de Azuela, ni esto, pero bueno, está escrito para entender, y dice, ¿qué le pasa? Azuela, está haciendo la vertical, vino acá a casa, dice, ¿por qué está así? dice, porque juré que nunca iba a pisar tu casa, ¿está bien? y después se arrepiente, entonces viene haciendo la vertical, porque no voy a pisar, no va a dejar de venir, entonces como dijo, no voy a pisar, ahora viene haciendo la vertical, es movedizo, es chistoso, así lo trae el rab, pero es un poquitito eso, dice, no le preguntes el momento que jura, ¿por qué? porque si le preguntes el momento que está prometiendo algo, que está nervioso, me dice, mira, yo, todos discutimos, y en muchas casas se cuecen agua, como dice, hay distintas frases de distintos países, ¿no? acá en Argentina se dice, en todas las casas se cuecen agua, como decir, nadie está patú ni libre que le pase algo, entonces en el momento de nervio, mira, no vengo nunca más, entonces, si vos ves esa situación, que la inventé yo, por ejemplo, ahora, no vengo nunca más, bueno, callate, escuchá, bueno, cálmense, muchachos, ya nos vemos, chau, hasta luego, entonces, te lo juro, o te prometo, no vengo nunca más, ahora, si en ese momento preguntabas, dice, pero escuchame, nunca más que decir, no venís más, Shabbat, no, ni Shabbat, ni la fiesta, ni hijo, no vengo nunca más, es decir, si antes él, se había enojado un Shabbat, ponele, y dice, no vengo nunca más, se podría haber dicho, mira, ese día era Shabbat, y él dijo, no vengo nunca más, un día como hoy, que se pelearon, porque uno llegó tarde, un ejemplo, pero si en el momento le preguntabas, espera, eso que dijiste, nunca más que es, nunca de nunca, pero nunca más, en la vida, no vengo, entonces, entro que dices, en el momento de juramento, no le preguntes, ahora lo contó un Mase, que pasó en Siria, con un árabe no judío, entonces dice, acá, ¿dónde se aprende esto? Esto se llama Petaj, Petaj es una puerta, ¿viste que se llama, una puerta de emergencia? Bueno, ¿por qué? Baruj atado, esto es una puerta, dice acá, gracias mi querido, ¿por qué dice, no le podés preguntar, en el momento de, que estás jurando, prometiendo, dice acá, Lim Chopetajim, para que haya posteriormente, la posibilidad, de abrir puertas, ahora vamos a estudiar, porque son conceptos nuevos, Leatir Loet Nidro, para poder, liberar, su promesa, Bipnesias, Colpetaj, Bepestaj, Yetim Salo, Yomar, Adata, de Ajit, Nadarti, porque en el momento de nervios, que estás jurando, prometiendo, no vengo más, por ejemplo, va a decir, sí, esto, Nishabá, Nihol, ni ningún día, nada, Humatzin, Nishabá, ¿por qué no se aprende esto? Cuando ayer, le prometió, o le dijo, a Moshe, no vas a entrar a la tierra de Israel, Moshe esperó, no dijo, no, dale, por favor, sino que después, vino la para allá justo, que acabamos de leer, ya ha pasado, Baed Hanan, después de un tiempo, fue y le dijo, vamos, boroblam, que sí, que no, después se resultó aparte, pero vemos que Moshe no insistió en el momento, de ahí se aprende, de esa interactuación, interacción entre Boroblam y Moshe, de que en el momento del jugamento, deja, ahí está, no le preguntes nada, ¿qué quiere decir esto? Vamos, volvamos al caso de recién, dos discuten, se pelean, por X causa, que hablaste, que no hablaste, que dijiste, te dije que no diga nada, mirá, acá a esta casa no vengo más, pum, revolé a todo, me voy, pará, pará, te juro que no vengo más, si en ese momento te vas a decir, pero eso que no venís más, ¿cuándo? Ninguna vez en la vida, acá hasta los 120, en ese momento vas a decir cualquier cosa, si no dijo eso, después se arrepiente, vino uno, se llaman, está nervioso porque es diabético, le subí la presión, le tiene que dar resultado una tomografía del mar, después estaba nervioso, ah, bueno, bueno, entonces dije, no vengo nunca más, a no vengo nunca más, puedo agregar, esa semana, eso, no vengo nunca más esa semana, ahora empezamos una semana nueva, un mes nuevo, sí, entonces se encontró una puerta de emergencia, ¿entendés? Puedo circunscribir mis palabras a cierto contexto, decir, mira, no vengo nunca más este mes, el mes Eja, de Abba, ahora empieza el Ul, ya me vas a tener de vuelta, entonces, si vos no preguntas en el momento, pudiste dejar abierta la posibilidad, de que se pueda liberar la promesa, pero si en el momento de nervios, vas a preguntar, che, esto que dijiste nunca más, ¿cuándo es? Ni hoy, ni nunca, hasta los 120 años, después de revivir, después de muer y muer, está bueno, la gente se pone loca, sale de sí, y no va, hay un mase parecido, para ver la picardía judía, se puede decir así, una vez, me acuerdo, me lo contó, mi moré, Alaba Yalom, Shaul Cohen, yo iba a la casa, íbamos a estudiar, los domingos, con mi primo, Beto Celani, Michele, y nos quería mucho, es una cosa impresionante, muy fuerte para enseñar, muy profundo, estaba con un pasú, dos horas, dos horas el domingo a la mañana, en una día, y yo iba a la casa, y eran las famosas caques Cohen, que se ven ahora, las caques, las jalot, entonces, él siempre traía, muy generoso, él y su hermano Elías, Alema Yalom, un dosatequín total, tocaba música, yo hacía, Shibur era media hora a estudiar, y después, otra media hora, tocábamos música, ahí me enseñó a tocar el laudo, y todo eso, fue una etapa maravillosa de nuestra vida, y bueno, y una vez trajo, había caque, hacía productos nuevos, y nosotros probamos, hay una caque esponjosa, la esposa de Elías Rosita, hay una caque, pero una cosa toda almibarada, hay un gusto del man, una cosa de locos, y entonces, un día estamos comiendo un caque duro y caque blanda, me acuerdo que con la voz, ¿quieres que te cuente un madacé? Bueno, entonces me contó un madacé, que tiene mucho que ver con esto, ¿qué pasó? Una vez un árabe, no judío, viste que llegó nervioso a su casa, es muy autoritario, ¿no? Entonces le dice la esposa, si en el tiempo que yo termino de comer esta caque, nosotros decimos caque, viste, pero dice caque, a Tipo Couture, no me serví la cena, quedá divorciada, así a lo nervioso, tuve un mal día de trabajo, viste, hacia lo nervioso, ¿che puede ser Suri que lo está disfrutando ya desde ahora antes de que termine? Entonces agarró y dice, mira, si no terminás, si no terminás, si en el tiempo que no termino está caque, no me serviste la cena, este plato de caque, quedá divorciada. Entonces, resulta que la mujer no llegó, viste, que justo se apuró más y se dio vuelta a la olla, se cayó, no tenía nada, un desastre, y quedó divorciada. Después el tipo se calmó, pero estaba la esposa divorciada, entonces fue como al rabino de ellos, no sé cómo se llamaba, el imán, no sé cómo se llamará, y después nos dice, mire, yo llegué nervioso a casa y dije esto, pero había testigo, le preguntan, sí, había dos, uno, entonces, y usted señora terminó, no la serví, después de diez minutos porque me puse nerviosa y se me cayó toda la comida al piso, las papas, las carnes, y usted no había terminado, no, sí, no terminé todo, yo terminé la caque, ella no sirvió, y van a otro, más inteligente, no, entonces, el hombre se calmó y dice, la verdad que, yo sé que los Yehudim son muy inteligentes, voy a lo del rab de la ciudad, entonces este hombre era, se llevaba bien con los Yehudim, así como siempre era, después se devuelve un poquito de la historia, y pidió turno con el rab, y como siempre había, yo me acuerdo de haber visto Kniss afuera, a nivel internacional, que tiene el asiento, que venía, ayer vi una foto, por ejemplo, cuando fue, el presidente de Italia, a visitar, el Kniss más grande de Trípoli, está filmado, está fotografiado, con un séquito, mismo ahora en Panamá, donde vi a mi hijo, mayor, el presidente va a Yom Kippur, hace toda una de allá, y ahí había relación, entonces fue, y fue lo del rabino judío, y le dice, mire señor Rab, por favor disculpe, le quiero hacer una pregunta, porque me traicionaron unos nervios, yo le dije a mi esposa, en el tiempo que termino, comer este plato de caque, vos no me servís, la cena está divorciada, y yo terminé el plato, y ella no me lo sirvió, entonces el rab, hace silencio, y piensa, dice, la caque era blanda o era dura, el tipo se pone, en el turbante, mira al cielo, y dice, ¿qué me está preguntando? Usted conté temela, ¿la caque era blanda o era dura? Dice, era dura, quedó tranquilo, seguí con ella, no, no hay problema, ¿qué tiene que ver Rab? Dice, fíjate, tratá de poner una mesa lisa, mordé una caque, y vas a ver que siempre cae algo, vos dijiste, cuando termina de comer, toda esta caque, y toda la caque no la comiste, porque un gran porcentaje siempre queda en el piso, ahí está, Sergio está aplaudiendo, bueno, ¿qué quiere decir? Que vemos que, eso es encontrar un petaj, dije este masé, porque es importante, porque encontró una puerta, ¿ves entendés? Que estaba, pero nadie la veía, también y así un montón de masé, como que contamos la pasada del bastón, de las, de las, este, que lo rellenó con las monedas, entonces, la millonada, viene, agarra y te dice, en el momento de nervios, Scott, callate, que baje, no agarre la, viste que en casa tenemos a veces una sartén, que le falta la manija, y la guardás porque te largaron la abuela, la querés agarrar sin el trapo, para decir, te quemaste, bueno, el momento que está, tibia, para no decir caliente, no la toques, deja pasar, y vemos, ¿está bien? Entonces, hasta ahora van tres, la primera, no quieras apaciguar a tu compañero, en momentos de nervios, furia o enojo, segunda, no trates de consolarlo, en el momento que el muerto está delante de él, y no le preguntes en el momento de nervios, la primera, que dice, no quieras hablar en el momento de nervios, aprendía de Boroblam, que en el momento del becerro y todo, le dijo, ahora no me hable, en la segunda, de consuelo, se aprende de Boroblam, de Hashem, que le dijo a los malajim, ahora no me consuelen, está destruyendo la migdash, y la tercera, no le preguntes en el momento de promesa, vemos que cuando ayer le dijo a Moshe, ahora por golpear la piedra, y por no hablarle, vos y Moshe, no van a tratar de Israel, Moshe no dijo nada, dejó, pregunta para después, vemos que son todas cosas muy sagradas, que se aprenden, en todo está presente Boroblam, y por último, no trates de verlo en el momento de que está arruinado, como padres esto nos pasa muchísimo, como maestro nos pasa muchísimo, y paso a explicarlo, dice acá, no trates de verlo en el momento que está arruinado, generalmente arruinado porque pecó, ¿qué quiere decir eso? Cuando una persona está, ¿cómo decir? No pesques a nadie infragante, y que eso te dé gusto, sería una cosa así, ¿no? Dice, cuando uno se arruinó porque hizo un pecado, cualquiera de nosotros nos pasa, ¿ok? Le fiche un mit vayesh mi corada, porque la persona en ese momento se avergüenza mucho, y ya vamos a ver, y ya vimos un poquitito, que el tema de pasar vergüenza es muy grave, acá no le hiciste pasar vergüenza, pero va a pasar más vergüenza cuando vos lo veas, ¿dónde lo aprendemos esto? De no pescar a la persona en el momento, o de verlo en el momento de pecar, impresionante donde lo aprende, Behena Tamotze, y esto también se aprende de la Torá, lo encontramos, que Yehatada Marillón, cuando pecó el primer hombre, Hashem que le dijo, de todos los árboles, de todos los árboles, ahí tenés, duranero, el de kiwi, el de avellanas, el de almendra, el de uva, de todo comé, buen provecho, comé de todo, 300 especies, 500 especies, mora, todo, ¿ves? Adán Tombará, pero ese arbolito que te pongo acá en el medio, el árbol del entendimiento del bien y el mal, este no comas, porque el día que comas esto, morirás, bueno, entonces, fue, y bueno, la única misma que tenía, no había ni que comer cacher, ni que morirse de feliz, ni que respetar, era la única misma, y como sabemos, voy a agregar una palabra más, no tocar, porque mi esposa es curiosa, hola, Javá, ¿cómo estás? Dijo ayer que no comamos, ni toquemos de este árbol, no tocar, ni comer, ah, vino una víbora, super piola, arum, pum, la empujó, no, y vino como viene la gente que, muchos de nosotros tenemos cercanos, amigos, no todos tan contentos con nuestro cumplimiento, y cuando una persona empieza a hacerte yuva, viene y te pregunta, che, ¿es verdad que vos ya no comés en ningún lado? Porque dirías el avión así, como que te hiciste religioso, y dices, ya está, ¿no? Como que no cuento más con vos el día del amigo, o como cuando uno empieza a ser más religioso, vos no saludás más, la gente es extremista, no saludás más, ya está, vos, ¿es verdad que no comés más en ningún lado? Sí, sí, ¿cómo, cómo? O sea, hay restaurant en calle, ahora hay delivery por la pandemia, con el barbijo, todo, pero comemos, ¿cómo no? No, viene y etcétera, vos no comés más, entonces viene la víbora, la víbora, representa y etcétera, ¿es verdad que ustedes no pueden comer nada? No, 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 vos fíjate, no pueden comer nada, fíjate, y tenía, ponele 500 especies, anda a nombrar, durano, naranja, manzana, avellana, castaña, almendra, uva, un montón, de todo sí, de uno no, y ella, ¿qué lectura tiene? Vos, jazito, che, no podés comerte una proboleta en la costanera, una morcillita, no podés comer nada, nada, no, no es que no podés comer nada, sí, podés comer todo, menos ese, ¿está bien? Podés comer todo, menos ese, bueno, entonces, así vino la víbora, ¿es verdad que no podés comer nada? No, no puedo comer nada, sí, sí, puedo comer todo, menos ese, ah, muy bien, entonces, va, comió, ahora, ¿qué pasó? cuando ella comió, la víbora la empujó, ¿viste? ¿tocaste? Sí, ¿te moriste? No, ah, entonces, el día de ustedes era como ustedes, el primer de la jornada del mundo, y uno quiere que tener competencia e imitación, entonces, ustedes, así como tocaste, no te moriste, comí, no te va a pasar nada, es verdad, toqué, estoy vivo, igual, no, un poquitito, probamos, uh, probó, ah, uh, te la creí, voy a morirme sola, no, vení, Adam, tengo un postrecito, mirá que rico, nuevo, probalo, pum, voy a morir con vos, ¿está bien? Ahora, comieron los dos, y sienten algo, nuevo, vergüenza, esta mano, está desnuda, pero yo la muestro delante de ustedes, no tengo vergüenza, fijate que es la sensación, ¿no? No hay vergüenza de mostrar, ni la cara desnuda, ni la mano desnuda, pero otra parte del cuerpo, sí, bueno, ahora siente vergüenza, ¿y qué hacen? Se esconden, tras una higuera, ¿conocen las hojas de las higueras? Son hojas así, impresionantemente grandes, así, agarran, dice hoja, hay un majló, ¿qué tipo de árbol era? Hay quien dice que era trigo, que no es un árbol, pero está, ahí la cabalá trae, el etrog, se aprende de que no se pudre, uva e higo, ¿no? Por varias cosas, alguno de estos era, manzana, la famosa manzana de Adam, no era, lo que pasa que el arameo de Tapuaj, es etrogá, el etrog, y le dice manzana, muy bien, entonces agarraron, agarraron aletena, hojas de higo, y se escondieron, atrás de esto, y se hicieron ropas, porque son hojas grandes, se agarran las hojitas así, no te tapa nada, de la vergüenza y la desnudeza, entonces se escondieron con las hojas de higo, bueno, ahí los ubiqué a todos cronológicamente, y la escena, están escondidos, y ahí, viene Borolam, dice, cuando pecó el primer hombre, lo niglá al dehem, a Kaos Borohú, a Yem no se le presentó, hasta que se vistieron, con ese tipo de ropas, primero se hicieron alete de nada, después ropa de cuero, después se hicieron un tipo de ropa, y después, dice la Torah, y después escucharon, la voz de Yem, y que le dijo a Yem, Ayeka, ¿dónde estás Adán? Vemos de acá, ah, te pesqué en fragante, y te paso la camarita, la camarita, nada, acá viene la Mishná, en todos tus aspectos, y nos enseña, que la voluntad es importante, pero la prisa, no siempre, la Zerizut, palabra linda, agilidad y predisposición, está muy elogiada en la Torah, especialmente en los libros de Musar, para ser ágil, y predispuesto, para poder servir a Yem, pero en este momento, en que está el otro nervioso, o el otro está de luto, o el otro está triste, o está prometiendo, o se arruinó con algo, puede ser, pasa muchas veces, hay gente que, puede pasarla a cualquier persona, la verdad que le puede pasar a mucha gente, bueno, ¿cómo la llevo a la realidad? Una persona que tenía mucho dinero, y ahora tiene que ir a buscar algún de mag, y de repente está ahí, bueno, hacer un poquito la vista gorda, y de repente dice, pero, cheme, vos no sos, pero vos no eras, vos no, lo matás, pero vos no, ¿cómo estás acá? ¿Vos organizás el guimajo, estás recibiendo? ¿Cómo puede ser? Una vez pasó, a mí, una vez me pasó, yo estaba dando shibur en un lugar, y viene alguien, y se queda, en una fábrica, de alimentos, y fábrica, daba un shibur semanal, a la gente, al contador, a los dueños, a los amigos, y iban todos los lunes, y de repente viene un hombre, y se quedó, como que venía a buscar un pedido, o algo así, y se hizo una pausa, entonces, en una pausa hablamos de otra cosa, no de la de la Mishnah, y el dueño de la empresa me dice, este es un hombre, lo conozco, de tal barrio, tiene muchos locales, todo, y quedamos así, quien era, quien no era, cara conocida, y de repente la persona, se queda parado, y se acerca a la secretaria, y yo escuché, le dijeron, pidieron un remis, y resulta que bueno, la vida dio vueltas, y ahora el hombre, en vez de ser el dueño de la gran esquina, tener cinco negocios, ahora, manejo un remis, y Barujas, en vez de cargarlo, burlarlo, hacerle pasar vergüenza, hay que ver como estudiamos rabiosi, que, el hombre agarró el disco, la verdad, ahora la situación se dio vuelta, está todo cerrado, tengo que trabajar de esto, bueno, y se dignó honorablemente, mantener su familia con honor, con trabajo, y está todo muy bien, pero no va a hacerlo pasar vergüenza, o va a hacerlo recordar, ¿qué haces? ¿estás loco? Es peor que un asesinato, puede llegar a ser. Resumen, para que nos quede la medicina, para aplicar a la vida, del estudio de la medicina, del día de hoy, Rabi Shimon dice, no busques apaciguar a tu compañero, cada uno lo pondrá en su vida, vos, hombre, será tu esposa, tu mamá, tu hija, tu suegra, en momento de nervios, no busquemos, hay que esperar que se calme, porque está fuera de sí, hay que esperar que vuelva. Altena, ¿viste cuando una vez escuché, algo interesante, cuando dos personas están así, viste cerca, y se gritan, están peleando, y se gritan, ¿por qué? si estás cerca, y hablas hasta, entonces no lo puedes escuchar, porque se siente que está lejos, y nosotros usamos esa frase, está fuera de sí, está a dos kilómetros, entonces vos, te sacas, ¿qué te pasa? Se le hincha la vena, así, ¿qué te pasa? Pará, entonces, ¿por qué le gritas, si está al lado? No, porque sea fuera de sí, te lo sentís muy lejos, muy interesante eso, entonces, no quieras apaciguar a tu compañero, jabereja, muy interesante, primero te dice jabereja, tenés que acercarlo, en un momento de nervios, ve al tenajameno, y no lo consueles, o trates de inconsular el momento que, esto no quiere decir que ni vayas, capaz tenés que estar ahí, abrazándolo, haciéndole compañía, saber contar conmigo, para lo que necesites, pero decirle, mirá, Dios es bueno, se lo llevó, decílo después del entierro, en el momento que está ahí, el muerto, ayúdalo con lo que necesites, imaginate que esta persona, esta que está hablando acá, está libre de toda la misbot, tiene que comer, no dice verajá, por ejemplo, hace yajrit, no, ayer lo liberó, ayer lo liberó de la misbot, no puede hacer a verot, ah, dame jamón, no, pero va a comer pastrón, no dice verajá, va al baño, no dice yariatzar, hace netilá, no dice yariatzar, hace yajrit, vamos a yajrit, no lo podés ni contar para mi niña, nada, porque está con la cabeza de muerto, está fuera de sí, entonces, ni consuelo, no le pregunte nada, en momentos de promesa, porque ya le contamos, se me hace para que haya un futuro pórtico para poder liberar la promesa, que es muy interesante, importante liberar la promesa, más cuando la hace fuera de, en un estado de emoción violenta, como dicen los abogados, y no trates de mirarlo, o de aprovecharte de él, o de que él sea visto, el momento que él está arruinado, arruinado puede ser económicamente, acá, el rabo de Mevartenura, explica, arruinado, en el momento que uno hace una vera, cayó, cualquier de nosotros, como está escrito, en tzadik ba'ares, ayer y a seto, velo y ajeta, no hay un tzadik en la tierra, que quiera hacer el bien, y no peque, ¿está bien? Entonces esta Mishná nos enseñó, entre todas las cosas que son diferentes, algo muy importante, que la intención sea buena, hay que buscar momentos propicios, esos momentos, si tengo que resumir a Mishná, en un sola palabra, digo momentos, hay momentos, por eso el capítulo 3 de Kohelet, es muy interesante, ahora mismo, termina Shibur, Ecclesiastes, capítulo 3, está espectacular, muy filosófico, que hay momentos para cada cosa, acá abajo en el mundo. Baruch Adonai, Lebram, Amén, Amén. Saco Baruch. Saco Baruch. Bueno, espero que estén todos bien, hoy en la noche, si quieres, todos bien ustedes? Baruch Hashem. Estás hecho un pibe, ¿verdad? Sin la barba. Sí, me saqué la barba un poco. Yo todavía, yo pedí turno, mirá, todavía no, estoy con el pincho, no hay turno todavía, la pedí. Baruch Hashem, todo eso. Bueno, pasan con Baruch Hashem, si los quieren, nos vemos hoy en noche, los que pueden, y si no está grabando. Bueno, gracias por todo, gracias a Daniela, nos vemos. Gracias. Ya lo conmigo, se tenga lindo día. Gracias. Gracias. Gracias.